Vuelvelo, súbelo Vuelvelo, súbelo Vuelvelo, súbelo Pico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Vuelvelo, muévelo y vuelo pa' arriba Vuelvelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo fría Vuelvelo Vuelvelo Me lo olo Que era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día Los tacones le dolían y la coronamos reina del show Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y ahora pa' arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo pida Muévelo Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo y ahora pa' arriba Súbelo Súbelo con adrenalina Gózalo Gózalo que tu cuerpo pida Suévelo Papá Eres Móza Sí